El tema que vamos a tratar hoy se llama Cuidado de la salud mental en tiempo de Cris ¿Por qué pusimos este título a esta capacitación? Porque si se dan cuenta la situación con niños, adolescentes y adultos es decir, con la humanidad, está compleja, muy compleja Desde la pandemia hacia aquí se han disparado los casos de ansiedad, depresión, ideación, conducta suicida y eso ha hecho que nosotros tengamos que estar muy preparados para darle acompañamiento a aquellos jóvenes que tienen que pasar por esas situaciones Pero ¿qué pasa si yo como acompañante no tengo mi salud mental fortalecida? ¿Qué pasará? Pues ante la presión me puedo lastimar Ante la situación tan exigente del medio pues busco y busco recursos para asumir esa situación y no los encuentro Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un alto en nuestro camino y empezar a fortalecer, revisar, identificar qué puede haber en mi área de salud mental en mi historia familiar y personal que puede estar generando vacíos para que ese afrontamiento que tengo que dar pues no lo pueda hacer o me desgaste demasiado Entonces, si me desgasto demasiado ¿qué estoy haciendo? ¿qué podría ser mejor? Entonces, vamos a centrar la atención en un fenómeno que estamos viendo y que ustedes han sido tocados muy, muy, muy de cerca y es con el tema del suicidio En algún momento que tuvimos la oportunidad de compartir con Monseñor y los sacerdotes yo les decía el suicidio llegó para quedarse por muchos años ¿Por qué? Porque es el reflejo de una enfermedad de un debilitamiento en la salud mental Ahorita todos podemos decir que en algún momento hemos caído en las gratificaciones instantáneas ¿Saben qué son las gratificaciones instantáneas? Que son evidentemente temporales y al ser superficiales pues producen efectivamente la sensación de momento pero después deja un vacío un gran vacío Muy bien padre Esa partecita nos faltaba Las gratificaciones instantáneas son emocionantes A ver, dígame quién nos emociona cuando da un clic en comprar y dice ¡Ay! Me lo envían y me llega la otra semana ¡Ay! ¡Qué emoción! O cuando ¡Buenos días! O cuando ven algo por ejemplo que satisface el sentido de la vista o sea ropa bonita zapatos bonitos y me empiezan a generar unas necesidades que no realmente no las necesito pero yo me las creo ¿Por qué? Porque me las crean y entonces yo digo ¡Uy! Si es que yo necesito esos zapatos yo necesito esa camisa es que mire esa empezamos a generar argumentación en esas necesidades y cada vez y cada vez que yo tengo acceso a cada vez que mi dedo hace esto la gratificación de la imagen anterior ya se olvidó y viene la otra y viene la otra son pasajeras son emocionantes ¿Por qué generan emoción? porque hay un cambio químico en el cerebro y es lo que voy a tratar de explicar en esta jornada ¿Por qué? Porque si nosotros solo nos quedamos con una explicación general viendo las consecuencias pero no vemos la causa o sea ¿Qué genera? ¿Por qué mi cuerpo reacciona así? ¿Qué pasa en mi cerebro? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Por qué generan esas emociones? Pues entonces no vamos a tener las herramientas cognitivas afectivas y comportamentales para asumir eso y para decir esto me hace mal porque puede generar en mi tal tal cosa empezamos a discernir desde un conocimiento profundo ¿Ok? Entonces vamos a ver yo les pregunto ¿Qué saben ustedes del suicidio? ¿Por qué se da? ¿Qué es? ¿Saben algo? quiero hacer como un test así como general ¿Saben algo de ese fenómeno que nos está lastimando tanto? Sí señor Decía que las emociones juegan un papel muy importante ahí la ansiedad la inseguridad de pronto también la falta de afecto entonces eso lleva a que la persona tal vez que no tenga con quien hablar o con quien quien lo entienda lleva a que la persona tal vez tome decisiones de ese tipo vamos a ir viendo ¿Qué es la conducta? ¿Qué es el suicidio? Ahorita vamos a hacer este ¡Ay no lo miren! Vamos a ver este este como las temáticas que que vamos a ver ¿Qué es la ideación suicida? ¿Qué es el intento suicida? ¿Y la conducta suicida? El suicidio tiene tres caras y cada cara necesita un abordaje diferente ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Estaré yo fuera de aquellas personas exento de aquellas personas de sufrir un episodio de ideación suicida? ¿Estaré yo vacunado o mi familia para nunca pensar en esto o para nunca desear esto o para nunca hacer algo que genere mi autoeliminación? No ningún ser humano está vacunado para eso ningún ser humano y más con la presión que tenemos de ahí el reto a fortalecer las tres áreas del ser humano espiritual emocional emocional y cognitiva si mi área y ustedes empiecen a revisar en la medida que van recibiendo la información evalúense ustedes no evalúen a mi hija a mi marido mire mi marido es que lo está describiendo tal cual no llévenlo primero a ustedes para identificar dónde están los puntos que tenemos que fortalecer ¿listo? muy bien explicación del suicidio desde cinco perspectivas vamos a mirar qué es lo que dicen los teóricos frente a este fenómeno y lo vamos a ver desde la psicopatología es decir desde la enfermedad mental vamos a verlo desde los rasgos psicológicos y ustedes como tutores tienen que desarrollar casi que un ojo clínico para observar a sus acompañantes para observar a sus compañeros porque hay cosas que a veces se nos pasan de nuestra vista simplemente porque no la conocemos si no lo conocemos no lo podemos ver si no sabemos cómo se llama eso pues no lo podemos identificar y ponerlo ponerle un nombre y decir esto tiene cara de ser tal cosa entonces es un signo de alerta entonces buenos días entonces vamos a verlo desde la explicación neuropsicológica neuroendocrina y las condiciones genéticas tenemos que evaluar todo esto para qué no nos vamos a volver expertos en cada área pero sí que podamos identificar algunos síntomas de alerta para poder activar las rutas ¿listo? cuarto mitos y realidades sobre el suicidio y quinto técnicas para el abordaje del pensamiento en bucle es decir aquí vamos a trabajar unas herramientas desde la psicología para que ustedes puedan primero utilizarlas diariamente como una forma de prevención ¿listo? y para que las puedan transmitir a quienes les acompañan a ustedes en este proceso de formación o en sus mismos compañeros ¿vale? muy bien bueno esto está siendo intrusivo entonces lo vamos a hacer ¿quién tiene papelito? a ver saquen un papelito y el lapicero les voy a invitar a que hagan este ejercicio esto es otro ejercicio de sincronización cerebral llévenlo para que lo utilicen con sus estudiantes cuando estén por ahí alguien esté como mal parqueado dígale venga haga esto para ayudarle a bajar los síntomas de ansiedad listo entonces mire van a dibujar por favor en la hojita tres, seis, nueve punticos ¿sí? ¿ya todo lo tienen? nueve punticos entonces miren las instrucciones escuchen pues lo primero es una los puntos es decir ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? todos los puntos tienen que quedar unidos segundo con cuatro líneas rectas solo puedo utilizar cuatro líneas para unir todos los puntos tercero sin repintar la línea es decir que voy la línea y me devuelvo sobre la línea no podemos repisar la línea y cuarto sin levantar la mano es decir que en un solo trazo tengo que dibujar cuatro líneas uniendo todos los puntos exploren exploren rompan esquemas quien lo logre me lo dice por favor y les explicamos cómo lo podemos hacer sin repuntar sin repisar solo cuatro líneas sin levantar sin levantar la mano ¿qué pasó? ¿qué hizo? ¿cuántas líneas hay ahí? solo cuatro líneas sin repisar sin levantar la mano y sin explorar en Google estoy vacilando piensen y hagan auto-observación miren cómo se pone el cuerpo qué pensamientos surgen de ustedes mismos qué diálogo interno aparece yo no soy capaz de esta vaina a mí siempre me ha quedado grande esos ejercicios para qué ponen esos ejercicios observen esa voz que está hablando allá eso es generar autoconocimiento y ahí voy identificando qué marcadores somáticos qué marcadores en mi cuerpo se activan cuando estoy frente a una situación que me sale que se sale de mis manos ya ustedes sigan ustedes sigan porque todavía no sé si es lo encontró hágalo por favor grande en una hojita sola para que le mostremos aquí venga cómo es su nombre Javier venga por favor cuál es el truco quienes lo resolvieron cuál es el salirse del cuadro romper el parámetro que mi mente me dice vamos a verlo aquí miren aquí miren aquí una rompe el formato del cuadrado yo no del cuadro yo no dije en ningún momento ojo no salgan de el recuadro que hace las líneas no era la libertad completa entonces desde ahí surge este rompe nuevamente y baja muchas de las características psicológicas marcadas dentro de la psicorrigidez que es una causa de suicidio es porque vemos todo en moldes y si se rompe me genera ansiedad entonces normalmente tengo que hacer un ritual digamos cuando me voy a acostar tengo primero que segundo que tercero que pero digamos que en algún momento algo pasó llegó una visita algo sucedió estoy en una finca me citaron a un retiro bueno que se yo y ese ritual de dormir un paso se tuvo que desajustar digamos no había agua en el lugar entonces empiezo a rascarme la cabeza pero como yo sin bañarme no puedo dormir y ahora que voy a hacer y entonces voy a pasar una noche terrible y mañana tengo que madrugar de una vez se disparan los marcadores de ansiedad y dañé esa noche y el siguiente día y a los demás ¿por qué? porque no logro adaptarme a situaciones que rompen las estructuras eso se llama flexibilidad mental por supuesto que todo tiene un límite ¿no? porque entonces ya van a decir ah no es que a mí me dijeron que uno tenía que ser relajado entonces si tocaba entregar en la planificación el 11 de agosto a las 8 de la mañana no porque había una capacitación hay que romper esquemas yo no me voy a poner ansioso no 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 se puede tomar esto como un argumento para el cumplimiento si estoy siendo clara es decir no nos podemos ir a los a las polaridades siempre tenemos que buscar el equilibrio muy bien desen un aplauso por favor aplausos aplausos un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso Gracias por ver el video.